Stephen William Hawking nació el 8 de enero de 1942 en Oxford, Inglaterra. Fue un físico y cosmólogo británico ampliamente reconocido por sus contribuciones a la ciencia, considerado uno de los científicos más destacados del siglo. Hawking falleció el 14 de marzo de 2018, a los 76 años, en Cambridge. Una curiosidad de su nacimiento es que ocurrió exactamente en el 300 aniversario de la muerte de Galileo. Stephen Hawking ingresó a la universidad con la intención de estudiar matemáticas, pero su padre, Frank Hawking, quería que se graduara en medicina. Como estas opciones de estudio no estaban disponibles en University College, en Oxford, terminó optando por la física, graduándose tres años después, en 1962. Sus principales intereses eran la termodinámica, la mecánica cuántica y la relatividad. Stephen William Hawking, conocido como Stephen Hawking, nació en Oxford, Inglaterra, el 8 de enero de 1942. Su padre estudió medicina y su madre filosofía, política y economía, ambos en la Universidad de Oxford. A los seis años, ya construía trenes de juguete. Considerado un niño precoz, sus compañeros de escuela lo apodaron Einstein. Stephen odiaba las matemáticas porque las encontraba demasiado fáciles. Su pasión era la física y la astronomía. A los 17 años, ganó una beca para estudiar física en la Universidad de Oxford. Sus compañeros eran dos años mayores que él. Después de completar el curso de física, Stephen fue aceptado en la maestría en la Universidad de Cambridge. En 1966, obtuvo su doctorado en Trinity Hall, en Cambridge. Se convirtió en investigador antes de convertirse en profesor en Goenville and Caius College, una facultad dentro de la Universidad de Cambridge. Además, formó parte del Instituto de Astronomía hasta 1973 y del Departamento de Matemáticas Aplicadas y Física Teórica hasta 2009. Tuvo su enfermedad a los 21 años, después de una caída en patines, Stephen fue al médico, quien lo diagnosticó con esclerosis lateral amiotrófica, ELA, una enfermedad degenerativa que paralizaría progresivamente sus músculos y, según el médico, lo llevaría a la muerte en un máximo de tres años. A pesar del diagnóstico devastador, en 1965, Stephen se casó con Jane Wilde, amiga de una de sus hermanas. En la fiesta de bodas ya se apoyaba en un bastón. En 1970, Stephen dejó de caminar y comenzó a usar una silla de ruedas. En ese momento, ya tenía tres hijos y era un físico conocido que trabajaba en el Instituto de Tecnología de California, en Estados Unidos. Stephen Hawking padecía ELA, esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa incurable que paraliza los músculos del cuerpo sin afectar las funciones cognitivas. El científico fue diagnosticado con la enfermedad a la edad de 21 años. En 1985, se sometió a una tracheotomía después de contraer neumonía en Suiza y, desde entonces, tuvo que usar un sintetizador de voz para comunicarse. Perdió gradualmente el movimiento de así como el resto de la musculatura. El científico apareció en numerosas ocasiones en la cultura popular, como en Star Trek, The Next Generation, Los Simpsons, Futurama, El Laboratorio de Dexter, Los Padrinos Mágicos, Padre de Familia y The Big Bang Theory. Su vida ha sido tema de dos documentales, A Brief Story of Tam-1991 y Hawking-2013, narrado por el propio científico. En la televisión, Hawking-2004 fue lanzado por la BBC Two, protagonizado por el actor Benedict Cumberbatch, Sherlock, Doctor Strange, como Stephen. En el cine, Addy Radman, La Chica Danesa, Animales Fantásticos y Donde Encontrarlos, interpretó al físico en la película de 2014, La teoría de todo, y ganó el premio Oscar al mejor actor por su actuación. Stephen Hawking falleció el mismo día en que Albert Einstein habría cumplido 139 años, debido a complicaciones de su enfermedad degenerativa. La familia cuenta que murió en paz. En el funeral, estuvieron presentes el actor Addy Radman, Felicity Jones, quien interpretó a Jen Hawking en La teoría de todo, y el guitarrista de Queen, Brian May Hawking falleció el 14 de marzo de 2018, a los 76 años, en Cambridge. Una cosa curiosa de su nacimiento es que fue exactamente en el aniversario de 300 años de la muerte de Galileo. Stephen Hawking ingresó a la universidad con la intención de estudiar matemáticas, pero su padre, Frank Hawking, quería que se graduara en medicina. Como estas opciones de estudio no estaban disponibles en University College, en Oxford, terminó optando por la física, graduándose tres años después, en 1962. Sus principales intereses eran la termodinámica, la mecánica cuántica y la relatividad. En 1966, obtuvo su doctorado en Trinity Hall, en Cambridge. Se convirtió en investigador antes de convertirse en profesor en Goendell and Caius College, una facultad dentro de la Universidad de Cambridge. Además, formó parte del Instituto de Astronomía hasta 1973 y del Departamento de Matemáticas Aplicadas y Física Teórica hasta 2009. Stephen Hawking padecía ELA, esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa incurable que paraliza los músculos del cuerpo sin afectar las funciones cognitivas. El científico fue diagnosticado con la enfermedad a la edad de 21 años. En 1985, se sometió a una traqueotomía después de contraer neumonía en Suiza, y desde entonces, tuvo que usar un sintetizador de voz para comunicarse. Perdió gradualmente el movimiento de las piernas y los brazos, así como el resto de la musculatura. El científico apareció en numerosas ocasiones en la cultura popular, como en Star Trek, The Next Generation, Los Simpson, Futurama, el laboratorio de Dexter, Los Padrinos Mágicos, Padre de Familia y The Big Bang Theory. Su vida ha sido tema de dos documentales, A Brief Story of Tam 1991 y Hawking 2013, narrado por el propio científico. En la televisión, Hawking 2004 fue lanzado por la BBC Two, protagonizado por el actor Benedict Cumberbatch, Sherlock, Dr. Strange, como Stephen. En el cine, Addy Radman, La Chica Danesa, Animales Fantásticos y Donde Encontrarlos, interpretó al físico en la película de 2014, La Teoría de Todo, y ganó el premio Oscar al Mejor Actor por su actuación. En 1988, Stephen publicó Una Breve Historia del Tiempo, un libro que habla sobre el origen del universo, con ilustraciones creativas y un texto humorístico. Escrito en un lenguaje simple, Hawking desentraña desde los misterios de la física de partículas hasta la dinámica que mueve cientos de millones de galaxias en todo el universo. El libro fue un gran éxito y se tradujo a más de treinta idiomas. En 1995, la pareja se divorció y Hawking se mudó a otro apartamento con una de sus enfermeras, Elaine Mason, con quien se casó. En 2007, se separó de Elaine, quien fue acusada de maltrato y agresión. Stephen Hawking desarrolló algunas teorías fundamentales de la física moderna. La más famosa es el Teorema de la Singularidad. Supone la existencia de un punto con fuerza gravitacional en el centro de los agujeros negros capaz de atraer cualquier cosa, similar a la acumulación de energía infinita que dio origen al Big Bang. Stephen Hawking recibió varios premios, entre ellos el Premio Especial de Física Fundamental, de 3 millones de dólares. Fue premiado por el descubrimiento de la radiación de los agujeros negros, su contribución a la física cuántica y sus estudios sobre el origen del universo. En 1985, con la salud gravemente afectada por una neumonía, durante un viaje a Suiza, los médicos sugirieron apagar el respirador artificial, pero su esposa no aceptó y llevó a su esposo de regreso a Cambridge. Sometido a una traqueotomía, nunca volvió a hablar. Desde entonces, utiliza una computadora con voz electrónica para comunicarse. Paralizado en una silla de ruedas, sólo le quedaba el control de los movimientos de la mejilla derecha, que usaba para comunicarse con la ayuda de la computadora. Stephen Hawking falleció el mismo día en que Albert Einstein habría cumplido 139 años, debido a complicaciones de su enfermedad degenerativa. La familia cuenta que murió en paz. En el funeral, estuvieron presentes el actor Ari Radman, Felicity Jones, quien interpretó a Jen Hawking en La teoría de todo, y el guitarrista de Queen, Brian Maye. Gracias por ver el video.